Buenas tardes y atención, el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, alertó por la presencia en muchos sectores de la ciudad de falsos sacerdotes, que están cobrando dinero por ofrecer servicios religiosos y pidiendo ayuda para obras sociales inexistentes. Explicó, por ejemplo, que por una misa acompañada de un coro, cobran entre 60 y 80 mil pesos. El arto prelado advirtió que lo más grave es que además de engañar a las personas, las ceremonias que realizan no tienen ninguna validez. Los avivatos no tienen respeto ni por lo sagrado. La arquidiócesis de Medellín alertó sobre unos falsos sacerdotes que ofrecen en las calles y barrios de la ciudad servicios religiosos que van desde misas hasta matrimonios. Ciertamente estamos viviendo un momento que preocupa y la comunidad, como usted dice, está alarmada por la presencia de diversos tipos de sacerdotes o supuestos sacerdotes que en algunos casos están explotando a la gente y están engañando a la comunidad. Según el arzobispo de Medellín, los falsos sacerdotes están cobrando por sus servicios tarifas que van desde 60 mil pesos por celebrar una eucaristía o incluso más si se trata de un bautizo o un matrimonio. Lo más grave, aparte de la pérdida del dinero, es que esta ceremonia no tiene validez. Estamos viendo circular unas tarjetas y unos volantes por la ciudad donde se dice no dude en solicitar su misa a domicilio, vamos con un coro, lo atendemos como usted necesite y por supuesto por todo esto cobran. Además, una vez que han hecho contacto con algunas personas, dicen que tienen obras sociales o que tienen determinadas necesidades y de esta manera le sacan dinero a la gente. El alto prelado insistió en la necesidad de que la ciudadanía esté alerta ante estos falsos sacerdotes y en caso de alguna duda les piden el certificado que los acredita como sacerdotes. Busquemos allí, en las parroquias católicas, a los sacerdotes que tienen un nombramiento legítimo del arzobispo y busquemos allí los servicios que necesitamos. No estemos atendiendo servicios religiosos por la calle. Entre otras cosas, no están permitidas las misas en las casas, solamente cuando hay un enfermo. Recordó el arzobispo que las autoridades solas no pueden controlar este tipo de situaciones y que se requiere de la denuncia ciudadana para detener estas personas inestrupulosas que con su deseo de hacer dinero fácil perjudican gravemente a la iglesia y a los feligreses.